¡Tulio! ¡Estamos al aire! ¡Oh! ¿Pero dónde está Tulio? En el teléfono, Juanín. ¿Aló? ¿Tulio? ¿Por qué no has llegado? Porque puede haber un terremoto, un maremoto, o cualquier cosa terminada en moto. Así que no pienso salir nunca más. Pero Tulio, aquí estamos tus amigos. ¿Prefieres quedarte solo para siempre? ¿Solo? ¿Para siempre? ¡No! ¡Espérenme! Las preocupaciones son menos cuando estás con tus amigos.